Modo de empleo En este ejemplo vamos a mostrar cómo preparar tres sobres de una onza. Se pueden preparar dos, tres o cuatro sobres a la vez en el mismo recipiente. Solamente ponga un litro de agua por cada sobre o frasco de una onza. Ponga el agua limpia en un recipiente de acero inoxidable o de vidrio. No utilice un recipiente de aluminio. Prenda el fuego y deje hervir el agua. Cuando esté el agua hirviendo vacíe el contenido de tres sobres de una onza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Baje el fuego al mínimo y deje hervir la fórmula por 10 minutos. Después que haya hervido la fórmula por 10 minutos, apague el fuego. Dejar reposar la fórmula en el recipiente donde se hirvió tapado por 16 horas para permitir que el sedimento, residuo o el asiento se asiente bien. Volcar solamente el líquido de la fórmula SIAC en un envase de vidrio o de plástico. Deseche o bote el sedimento, residuo o asiento. Guardar el envase en el refrigerador. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!